Hola, soy Jorge Santiago de YouTube. Hoy voy a mostrarles cómo las personas trabajan en la construcción. Cómo las personas construyen las casas en el cilindro. Hoy voy a presentar el video cómo hacen los colados allá arriba en las casas nuevas. Para cómo trabajar. Así es, se hacen los colados en San Paolo, Guila. Es que era un nuevo colado a lo que de allá. Ok. All the new houses, the ceiling, the people working like this. Las casas que se encuentran en las casas que se encuentran con suele. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. Gracias.